Estoy grabando, ¿eh? Ah, vale. Así te haré... Saluda la cámara. Hola. Este es Esteban, que viene aquí todos los domingos. Mucho gusto, Esteban. A pasar el rato con nosotros. Muy bien, así hago un poco de... Si lo bueno de este sitio es que aquí no hay nada. Aquí y aquí no hay nada. ¿Y qué vais a hacer? ¿Unos días de caminar? Yo no lo esta noche, pero yo sí un día más. Nos quedamos un día más hasta subir la Cruz de Hierro. ¿Y luego allí? Luego volvemos...